La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, Marta Alicia Escamilla León, señaló que la 62ª Legislatura Local revisará en tiempo y forma los términos de la nueva Ley del Transporte del Estado de Oaxaca, a fin de que todos los involucrados sean tomados en cuenta en la misma. Pero básicamente cualquier ley aprobada es para beneficio de los oaxaqueños, los ciudadanos, y en este caso la Ley del Transporte seguramente es para beneficio de todos los ciudadanos que usan el transporte y que sea justa para los empresarios transportistas. Por otra parte reiteró el compromiso de la fracción PRI y de los diputados de la legislatura local para apoyar a los diferentes sectores de la población a través del diálogo para lograr acuerdos en esta administración. Sí, ese es el compromiso de toda la fracción PRI y yo creo que de todos los diputados, trabajar para que los oaxaqueños se sientan satisfechos de habernos elegido. Con imágenes de Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.